Y a partir de esta noche, trabajadores del estado instalarán un nuevo sistema contra incendios en el túnel Eisenhower. El Departamento de Transporte de Colorado informó que la mayoría de las obras con un costo de 20 millones de dólares se realizará justo en las salidas de ventilación del túnel. El tráfico de la Interestatal 70 será cerrado en ambas direcciones de 10 de la noche hasta la mañana, esto durante 20 noches.